Jefe de Estado acompañado de los ministros tanto de Agricultura, el señor Jorge Montenegro, así también como el ministro de la Producción, José Antonio Salardi, que justamente es un lugar amplio donde se va a dar a conocer también diversas potenciales en la cadena productiva y también lo que va a, lo que significa, pues, ¿no?, el desarrollo también de la economía regional y nacional. En estos momentos se va a dar, pues, la inauguración de este nuevo CITEM en la región San Martín. El presidente Martín Vizcarra Cornejo arribó a la ciudad de Tarapoto e inauguró las modernas instalaciones del CITE Pesquero Acuícola en la región San Martín, donde los profesionales presentaron los nuevos servicios de soporte productivos. La inauguración del nuevo Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica CITEM Acuícola Pesquero en Aguas Xillacu de la región San Martín. Vamos. El presidente de la República, precisamente, está ingresando también a otras de las áreas de este nuevo CITEM que va a aportar la propiedad de diversas especies de pescado. Entonces, estos equipos modernos lo que van a permitir es un diagnóstico rápido de lo que es enfermedades en peces, en lo que es problemas sanitarios que no se pueden diagnosticar fácilmente visualmente, no necesitan un diagnóstico más preciso. La lámina sale de esta máquina de acá y termina en el microscopio. En estas láminas en cortes psicológicos que están acá, que son cortes de tejidos, y estos cortes de tejidos van al microscopio, como puedo observar acá en el microscopio, y ahí está la imagen proyectada. ¿Puedo observar el microscopio en la lámina si desea? Claro. El Instituto Tecnológico de la Producción, ubicado en la región San Martín, va a contribuir a la mejora de la producción, calidad y rentabilidad de las empresas con los servicios tecnológicos y de innovación que brindan los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica. Para poder brindar un apoyo a la cadena. En general sería todo esto la funcionalidad laboratoria de investigación y análisis. Es bien completo el... Es un laboratorio. O sea, tecnológicamente es bien completo. O sea, permite hacer la evaluación integral de todo el proceso. Es un laboratorio muy moderno, ubicado en la Amazonía, que a veces las muestras tienen que ir al Lima y volver. Acá la tenemos donde hacer las muestras directamente. Esto es similar a la anatomía patológica de un hospital. Claro. O sea, le sacan un tumor, pasa el mismo proceso, se ve la lámina, si es maligno, si es benigno, si es esto, si es lo otro. A su salida, el presidente de la República habló del trabajo que se desarrolla en el Siete Acuícola de la región San Martín. Acabamos de terminar de hacer un recorrido completo de todo el centro del Siete Acuícola, aquí en Ayacihuacu, en la Banda de Chilcayo, en Tarapoto, en la región San Martín. Quiero primero que nada agradecer al gobernador regional, al alcalde distrital de la Banda de Chilcayo, al ministro de la Producción, a los funcionarios, que han hecho posible tener un Siete tan moderno a servicio de la región. Hemos visto todo el proceso el cual cuenta con equipo y tecnología de última generación para poder realmente hacer un proceso acuícola, eficiente, productivo y rentable. San Martín es una región de enorme potencial y una de las grandes potencialidades que tiene es precisamente la acuicultura. Aquí hemos visto que está haciendo sea acuicultura con peces nativos amazónicos, el paco, el pache, como también con filatia, que es un pez que no es nativo de la Amazonía, pero que ya está hace 30 años y también tiene alta productividad. En consecuencia, esto es una alianza entre el gobierno nacional a través del Ministerio de la Producción. Vemos también una alianza con el gobierno regional, con la universidad, con el colegio ingeniero. Es decir, todos estamos haciendo un esfuerzo en beneficio de una productividad en un sector que tiene un enorme... El presidente de la República dijo que hicieron una inversión nacional de 20 millones de soles donde profesionales locales y de otras regiones participaron. Esta inversión de alrededor de 20 millones de soles a través del Ministerio de la Producción están plenamente justificados por lo que puede generar en trabajo y en ingresos a la población de la región de San Martín. Hemos visto profesionales muy bien capacitados algunos locales que son de aquí de la región San Martín algunos que han venido de la región vecina acá cerca de Loreto otros incluso de otras regiones desde Lima todos sumando su capacidad y su experiencia para poder brindar un resultado óptimo. Así que estamos hoy en una vuelta que hemos dado primero por la costa del Perú hemos estado temprano en Lamballete en una reunión con Adil Cultores otro enorme potencial que tiene también San Martín pero que tiene la costa norte El presidente Martín Vizcarra Cornejo también habló de su participación en la entrega de Pensión 65 y el Bono Familiar Universal a domicilio que hicieron junto a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Patricia Donaire Luego hemos estado aquí con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social logrando llegar con el Bono Pensión 65 pero más el adicional del Bono Familiar a personas beneficiarias de más de 80 años que se le entregan a través de empresas de transporte de valores y hemos constatado como la señora Hilda la señora líder dos señoras de manera simbólica aquí en este mismo distrito recibían su bono de 760 soles del Bono Familiar Universal más 250 soles del Bono Pensión 65 recibían 1.003 soles cada uno así que a pesar que el tema político esté un poco movido esté un poco que tener un poco de debate de incertidumbre el Perú no puede parar las personas seguían recibiendo el beneficio y estamos trabajando de eso de manera intensa de la mano con los gobernadores regionales de la mano con los alcaldes pero principalmente de la mano con la población que es a la que finalmente nos debemos así que muchas gracias y seguiremos trabajando intensamente como lo venimos haciendo en beneficio de toda la población no sé si tuviera en la actividad también estuvieron presentes el gobernador regional Pedro Bogarín Vargas alcalde provincial Teddy del Águila Groner y el alcalde José del Águila García del distrito de la banda de Chilcay ¡Gracias!